Corre video Video 3 Vamos a hacer el botón ver Así que mucha atención Botón ver Doble clic Que lo que tengo que hacer primero Ver que objeto está A ver, para que por si no se acuerdan Hay objetos licores dentro Entonces voy a ver Voy a ver Que objeto está seleccionado Que paso Mati Licor Entonces voy a ver el licor seleccionado Y aquí atención Voy a tener que realizar Un casting, o sea una transformación Explícita ¿Por qué? Porque yo voy a decir Lista gráfica.getSelectedValue Y lo que me entrega Boris es un object Y si recuerdas, en otro nosotros poníamos To Spring, pero acá no hay Un ToLicor Imposible que ya lo sepan que eso es un licor Si sabe que es un objeto Pero no de qué tipo Entonces yo pongo GetSelectedValue Y lo transformo Explicitamente A licor Un casting Una transformación Mati dijiste que no lo te he visto Es transformar un object A lo que tú querés Un licor Eso es un caso Una transformación Solo pusieron O solo pusieron Un objeto Del culo entero O algo Antes ¿Cómo? ¿Cómo? Dale 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 ¿Cómo? ¿Cómo? A la clase ¿Cómo? Lista gráfica Quiense en este El barrio Me entrega un object Un object Recuerden que Object es la clase que está abrigada Ahí miren todas las clases que nosotros hablamos Todos son objetos Pero esto no es un objeto genérico Yo lo transformo A un licor, porque yo sé que en esa lista Hay licores A ver Lo que realmente nosotros tuvimos que haber hecho Es decir Declarar un objeto Y yo Lo que hago es retornar el objeto seleccionado Desde la lista gráfica Pero ese objeto es genérico Es un Object cualquiera Entonces yo tengo que transformar ese objeto A un licor Porque eso es lo que es Entonces voy a tener que transformarlo así Eso es lo que realmente estamos haciendo Para los que están perdidos Con qué es Object Object es la clase padre De ahí vienen todas las clases Todas 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 Los botones Los componentes gráficos Todas las clases Street La Clase licor Son todas hijas de esa clase No, pero yo puedo hacer el clásico De un modo que sea Declarar el objeto Le denlo Y después decir Que este objeto Se puede dar Como ejemplo El tipo de licor ¿Cómo es? Ven para grabar Para que no venga Porque no lo podemos evitar Está grabando Lleguero aquí Este que es esta parte Que es súper claro Dale Yo pensaba que el mismo objeto Se podía abajo Objeto igual Licor Objeto ¿Puedo hacer el focacal por base? Pero ponlo Para que echar Como el Dame Ya, te entiendo No, no se puede Porque objeto Es del tipo object O sea, no puedes tú Guardar en object Un objeto De tipo licor Ehm No se puede guardar En la madre Claro Eso es lo que realmente Está pasando muchachos La transformación Explícita Ahora Si nos ponemos Más quiquillosos aún Lo que realmente Deberíamos hacer nosotros Es hacer un if Y decir Oye, ese objeto Es una instancia De licor ¿O no? Si es una instancia De licor Ah, ya Ahora yo recién Digo que el licor Lo voy a transformar Así es como debería Hacerse Porque en una lista Yo ahora tengo Puros licores No Pero después Yo voy a poder tener Licor Pelotas Músicos En una pura lista No Muchos objetos Entonces yo Rescato el objeto Genérico Y voy diciendo El objeto Es un licor Si, ah, ya lo transformo Si no es otra cosa Si Así realmente debería ser ¿Ya? Pero uno llega y lo lanza Como un licor Porque yo sé que Va a tener puro licor El tema Si, entonces El tema es que Es una transformación Explícita O sea Le estoy indicando Que el objeto Lo transforma en licor Porque yo ya sé Que esa lista es de licores Ahora tengo el objeto Seleccionado Como puedo ver Como puedo ver Voy a decir Txtnombre Punto Voy a setear el texto Licor Punto GetNombre Entonces mira Vamos a ver El puro nombre Chuta Pisco No, no, no Pistral 55 Miqui 100 pesos Ya he creado Mira Pisco, Mistral Ver Y cargo Pisco El puro nombre ¿Cuál es mi idea? Es que cargue todos los datos Acá Hay que ver Cómo hacerlo Con los combos Entonces tenemos el nombre El otro más fácil Sería el precio Txtprecio Punto SetText Y aquí atención Porque licor.getprecio Me entrega un número Y yo le entrego un texto No hay un ToadString De los números Porque un número Int es un dato nativo No es un austero ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Creo que el string.valueoff Yo le entrego un número Y me entrega Un string GetPrecio O sea Al revés El valor del string Que yo le entregue Que es el precio En este caso Toma el precio Y lo pasa A string Ahora Si usted quiere verlo De esta forma Puede ser O sea Puede Usted verlo de esta forma Precio Va a ser igual a licor Punto GetPrecio Y ahora yo voy a tener Como string El string precio Que va a ser Valor de El precio Y ahora yo lo voy a entregar Eso Así También puede ser Ya O sea Vamos a dejar pausa Para que lo logren Vamos con los combos Mira Vamos con el Con el contenido Hay un método Llamado Set Selected Item Yo le entrego Un objeto El que yo quiero seleccionar Entonces veamos Set Selected Item El contenido Digo licor Punto Get Contenido Y listo De bien se funcionar Vamos a ver con los demás combos Con los grados Punto Set Selected Item Licor Punto Get Grados Vamos con el combo Marca Punto Set Selected Item Licor Punto Get Marca Listo Sería bueno también Quizá Quizá No sé Se me ocurre Deshabilitar Los componentes Ya O deshabilitar Claro Los componentes Y el botón Y ahí vamos a ver Que es lo que podemos hacer Entonces empecemos A ver TxtNombre Punto Como lo deshabilito Mira Hay una opción Que es Set Enable Para deshabilitarlo Ya Pero hay otra Que es Set Editable Que es para que no sea Editable Ya El Set Enable Va a quedar Como opaco El texto Con el Set Editable Queda Pero no se puede Editar Exacto Exacto Con el Set Editable Igual puedo quizá Ver el texto Y a lo mejor No sé Copiarlo Y todo Así que vamos a poner Set Editable Mejor False Txt ¿Cuál es lo otro? Precio Punto Set Editable False Cbo Contenido Punto Set Y aquí No me acuerdo Si es Enable Editable Lo vamos a poner Porque no No está Como editable Así que lo vamos a dejar Como Enable Nomás Se va a poner Oscuro False Y así lo vamos a hacer Con los tres combos Eso Eso Ahora sí Me mandé Un Jaime ¿Sí? O sea De hecho Si fuera Jaime Sería así Una cosa así Como Como así No sé Alguna cosa así Como me No sé Código abstracto Dijo Cubin 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 Sí Eso Pulo Tienes razón Ahí lo pasó ¿Por qué Es el Set Editable ¿Por qué eso es Set Editable? Ah Estilo Dale ¿Es el set Editable Objeto Te le pasa a un String? ¿Es el Estrochil Sí Porque lo que pasa Es que Va A ver De hecho String Es un objeto También ¿Comprendido? ¿Pero es decir Cuando te pido Un objeto Cuando le pones Un string Así Le puedes pasar Sí Obviamente Sí Se puede De hecho Mira Ve algún ejemplo Que pido Un objeto Tú le pasas Un string Y le dices ¿Dónde lo? Claro Al revés No Un string A ver No da igual No No se enrede Ori Ori No se enrede Veamos Si es que funciona Pero Quizás no funciona No Te agarría Los componentes Vamos a deshabilitar El botón Añadir También Btn Agregar Le puse Punto Set Enable False Ya Y vamos a tener Obviamente Muchachos Un botón Aquí Para habilitar Los componentes Para que los Borre No se Si Entonces Refresh Ya Y ese botón Refresh Ese botón Refresh Va a ser lo mismo Que acá Pero true Si o no Y borra Obviamente Esos componentes Claro O sea Va a ser lo mismo Pero con true Y ahí Aquí ya Nos damos cuenta Que escribimos Código De más Porque lo único Que cambia Es el true Y el false Entonces ahí Deberíamos haber hecho Algún método No se Eso lo vamos a hacer Más adelante Cuando ya estemos capos Ya Cuando estemos capos Vamos a hacer Cosas más Y borrar Obviamente Que yo creo Que ya borré Por aquí Aquí está Mira Ya lo borré En el refrescar También lo tenéis Que borrar Y obviamente El foco El foco Aquí Listo Es el botón Refrescar Habilita los componentes Los borra Y deja el foco En el En el texto Y a ver Ahora como A ver Eh Y a ver No con un pisco Otro Mati De que Es bueno Pero es que ya Está Johnny Walker Como marca Así ¿No es cierto? No Whisky Johnny Walker Boris De 50 Sí 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 Eh Contenido neto Sí Sí Precio Añadir A ver Ya lo haremos Otro Pisco No hay pisco Otro Vaina Vaina Como es Volca Sí No No Vos Con Vos Ah Con Vos Así ¿Cuánto? ¿Cuánto? Acá Precio Ya Ahí tenemos dos Ya mira Entonces Johnny Walker Ver Y ahí está Mira Y ahora Yo puedo hacer eso Porque está editable Si estuviese Enable False No puedo hacer nada Queda como El color opaco Pero Editable Si lo puedo seleccionar No puedo modificarlo Pero si puedo seleccionar Y los combos No Los combos Los combos Que son otros Los combos No Solamente Enable Y ahí mira Tampoco puedo modificar Ni añadir El refrescar Borra Y vuelve todo a cero ¿Tiene alguna forma De dejar los combos En blanco? ¿Los combos En blanco? ¿Como para Tu escribir Las marcas? No, no, no Como para que Cuando no hay ninguno Seleccionado No mantiene Ningún Bueno Por qué hacer Ya Sí Hay que dejar Claro Exacto Yo no estoy de acuerdo Con eso Cuando hay Hay personas Que ponen arriba Por ejemplo Marque Una opción O seleccione Una marca Y yo no estoy De acuerdo Porque ya Al lado Nosotros pusimos Marca Entonces Ponerla Como obvio Pero si se puede Dejar El primero en blanco Elija otra Elija otra Selecciona Pero ahí Para que no sea Ninguno Con defecto Por si No se Por si No se Guardar Al estilo Y Sí Sí No voy a imponerle Que todo Se Sea Necesario Para guardar Porque el visual Siempre Los combos Están en blanco No hombre Es que no es por visual Es porque Es un De hecho claro Cuando tú pones Combo Te lo roja Con un drop down No list Sino que tú Puedes escribir En el combo En fin Ve tanto hablar De visual Microsoft Escuchó Ya Ahí está Ver Whisky Y vodka Ahí está Refresh Y todo Ahora El video que va hasta acá Y vamos Nos falta la última parte Nomás Que es como guardar Esa lista No esa que está aquí Sino que La lista no gráfica Eh ¿Se realizan? Y claro Guardarla en un archivo Esa lista que está aquí Porque una vez que hagamos eso Después vamos a nosotros A poner play Y va a estar vodka de nuevo Y va a estar otra vez El otro Esa es la idea Como aún no estamos Con base datos Estamos tiernamente Con archivo Nos acercamos un poco A base datos Entonces Nos vemos Un día 'll Y Y Y Y Y